Sí, lo único que no nos falta en todos los partidos es la gana, más que nada la gana por querer revertir los resultados que se nos vienen dando, que no podemos lograr los tres puntos, tanto la Copa como ahora el arranque del local, que arrancar con el pie derecho era fundamental. En este caso la diferencia para ustedes es que se les complica el partido y lo terminan rescatando en el final, o menos un empate. Sí, digo, sí, seguro rescatamos el empate, por lo menos, pero ya habría que haberlo ganado antes, me parece a mí, y se nos escapó de vuelta. Dos distracciones que costaron dos goles. Sí, más que nada eso, quisimos, no sé si marcar en zona, desde el primer tiempo ya estábamos intensivos en la marca, y hay que ajustar y corregir y bueno, seguir adelante. En el gol te quedó justito como pescador apareciendo ahí, ¿no? Sí, por suerte quedó ahí, pero no sirve de nada, porque ya te digo que haremos los tres puntos de hace rato ya, y bueno, no se viene dando, y más que nada es como una derrota. ¿Cómo están para el sábado, para el fin de semana? Bien, estamos con todas las filas, entrenando todo por suerte, y bueno, esperando nomás que llegue el momento para tratar de revertir los resultados que se vienen dando.